El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Así es, empieza paso a paso. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del televisor, del celular, de la tablet, mientras terminan de dar almuerzo, mientras están arrullando a su bebé, mientras están cuidando a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos. Bienvenidos todos hoy a un programa más de Paso a Paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos, de la mano de ustedes, ahí a través de estas pantallas, de nuevo generando contenidos para hacernos este recorrido más fácil, para armar equipo, para acompañarnos y de esta forma tejer hogares paso a paso. De nuevo, gracias por estar ahí conectados. Gracias también por todos los mensajes que a diario llegan a nuestras redes sociales, por las sugerencias, por los temas, por la conexión que sentimos que hemos logrado con ustedes, los televidentes de Paso a Paso. Muchas, muchas gracias. Hoy tenemos un tema, digamos, sensible. Pues bueno, el embarazo, la maternidad siempre es un tema sensible. Y el embarazo como tal siempre nos trae sorpresas, unas agradables, otras no tanto. Pero, ¿qué pasa cuando una de esas sorpresas es el cáncer? Cuando la vida nos muestra de frente sus dos caras en simultánea, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Cuántas respuestas tenemos que darnos en ese momento a tantas preguntas que surgen? Un tema complejo, sensible, que seguro despertará las emociones de muchos, pero que sin duda lo que queremos nosotros hoy es llevar un mensaje de mucha información, de mucha esperanza, de mucho optimismo, para saber qué pasa en muchos casos, que a veces lo vemos como muy lejano, como algo muy raro, que de alguna forma realmente lo es, pero que pasa. Y nos podemos encontrar con él en cualquier momento, Monty. Leo, así es. Pues sí, es un tema sensible para muchos, pues para mí sí que lo es. Ya saben que lo ando viviendo muy de cerca. Mi mamá mañana va para su segunda cirugía y andamos apenas como conociendo todo este mundo del cáncer y enterándonos de lo que más me ha sorprendido. Ha sido, por ejemplo, una frase que alguien me dijo, el cáncer es una enfermedad tan bonita. Y hay tanto que aprender de ella y pues en eso nos metemos hoy, a aprender, a aprender de cómo lo asume la gente aún hoy, que es nuestra historia de la vida real, teniendo una vida dentro. Y pasando por tantos momentos, como le digo yo a la gente, esto es como una montaña rusa. Unos días estamos muy bien, otros días estamos muy tristes, unos días vemos todas las posibilidades del mundo, otros días se nos nubla todo, pero al final, como dice por ahí, siempre sale el sol. Y estas historias, más que se presenten muy frecuentemente estos casos, afortunadamente no, es para ello, para que veamos que hay cosas realmente complejas y que algunas que pueden ser muy simples, no las vemos así, porque nos enfrascamos como más de la cuenta, que posiblemente eso sea lo más grave que a esa persona le esté pasando en ese momento, pero que si hay personas que logran sacar esa fuerza interior para salir adelante en situaciones complejas, pues ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también? Es también dejarnos contagiar un poco de estas buenas y bonitas historias y sin duda, historias que nos hacen y las hacen superhéroes. Todas las madres nos convertimos en eso cuando somos madres y cuando aparecen complicaciones aún más. A todas esas supermamás que tienen la mirada láser, sexto sentido, corazón de acero, supervelocidad, batería interminable, puede hacer una lista interminable de poderes que tienen las mamás. Para ellas, nuestro abrazo, nuestras felicitaciones y una supermamá es la que tenemos hoy en nuestro paso a paso. Recuerden que la línea está abierta, 268-6033. Nuestro tema hoy es el cáncer durante el embarazo para que participen con sus inquietudes o sus experiencias si lo han vivido. Vámonos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Está con nosotros Marcela Cardona. Marcela, bienvenida a Paso a Paso, nuestra superhéroe que nos visita hoy aquí, superheroína, mamá de Nicolás Pineda. Nicolás, ¿qué viene en camino? Dos meses. Tiene dos mesesitos, Nico. ¿Ya nació? Ya nació, el 3 de abril. Tiene dos meses de nacido. Sí, tiene dos meses. Sí, sí. Aquí, como hemos hecho otros programas, como de porteo, deberíamos hacer uno de turbantes. Yo lo necesito. Sí. Sí, porque es portear las buenas ideas en la cabeza. Sí. Voy a apuntar aquí, porteo. Hay mil y un maneras de ponerlo, ¿cierto? Además, es muy lindo. Total, pero uno las aprende en el camino, sí. Eso si aprende es como innato, viene con la enfermedad. Bueno, así como hacer mamá. Sí. Esa vida la desarrolla es de uno. Eso nace y uno lo sabe cargar, porque ni idea. Sabe cambiar un pañal, ¿cómo? No, no sé, pero eso aparece. Bueno, ya me iré entonces enterando de este asunto paso a paso. ¿Cómo es la historia? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te detectaron esto? ¿Por qué? Un poco, desde antes, devolvámonos ese sueño de ser mamá. Bueno, fue como a mediados del año pasado que me hice mamá, ¿cierto? No estaba dentro de los planes, pues, ser mamá, pero llegó Nicolás y fue toda una sorpresa. Y por ahí en octubre, noviembre del año pasado, yo me acosté a ver televisión y sentí una masita que me retumbó acá contra el cuello. Cuando yo me toqué era una masita dura, ¿cierto? Y pensé que era una glándula mamaria, pues, normal. ¿Tenías cuánto de embarazo? Sí, cuatro meses ahí. Esperé el control con la obstetra, el control, pues, normal que uno tiene mensualmente. O sea, que fue ya a finales de noviembre y ella me dijo que no, que no era una glándula mamaria. Me mandó los exámenes, pues, correspondientes y en enero del... En el 10 de enero me diagnosticaron con CDA de mamá. ¿Tenías cuánto ya de embarazo? Cinco meses, tenía 25 semanas cuando fui diagnosticada, pues, normal. Y eso fue el 10 de enero y ya empecé, pues, con los exámenes. La noticia impacta porque estás en embarazo, ¿cierto? Entonces, la primera reacción es sanarte vos, curarte vos y no sabes si hay que interrumpir el embarazo, si se puede continuar con él, si el tratamiento que se viene, pues, a futuro va a ocasionar algún problema, pues, en el bebé. Millones de preguntas en ese momento. Quiero hacerte una antes. Mientras uno asimila esto, ¿ya habías pasado por asimilar el tema de tu embarazo? No. ¿Otro golpe también difícil? No, eso también me había dado muy duro, sí. Pero es como las cosas que pasan en la vida, no sé, tenía que pasar eso porque yo asimilé el embarazo cuando me di cuenta que tenía cáncer. Ahí sí te sentiste responsable y te hiciste cargo. Sí, ahí yo sí dije, no, ya tengo que aterrizar, ya voy a ser mamá, voy a salir adelante, voy a hacer todo lo que esté posible, pues, para que los dos estemos bien. Bueno, en el momento en que te dicen tienes cáncer, ¿qué pasó ahí? No, eso fue muy impactante, pues, muy triste, porque uno quiere que todo sea normal, ¿cierto? Como es la vida normal, pues, que tener tus tratamientos normales y todo eso, pero el problema fue que es impactante porque sé la complejidad, porque te cambia tu ritmo de vida. Yo ya, se puede decir que todos los días tenía citas médicas, todos los días tenía controles, a mí me hacían quimioterapia y al otro día estaba donde el materno fetal evaluando cómo estaba el feto. No, pero tapo, nos fuimos ya hasta la quimioterapia, sí, sí, sí. En el momento en que te dicen tienes cáncer, pues, la primera pregunta que se hace es, ¿qué pasa conmigo y qué pasa con el bebé? ¿Esto es combinable o tengo que esperar a que nazca? ¿Cómo empezaste como a resolver todas esas dudas? No, pues, a vos te guían mucho, cuando la enfermera que te da el diagnóstico te guía y te dice que hay que averiguar primero con el mastólogo, con el experto, a ver si hay que interrumpir el embarazo o a ver si hay que, o si se puede continuar con él. O sea, es así de rígido. Entonces, es súper rígido y ya después de que averiguan y te cambian, hay un protocolo, cuando te diagnostican, hay un protocolo, pues, de unos exámenes que te debes de hacer antes de comenzar tratamiento. Como en mi caso estaba en embarazo, ese protocolo cambia. No me podían hacer ningún tipo de examen diagnóstico, porque como todos son radioactivos, alteran la condición del feto. Entonces, hay que, hay que como manejar esas cosas, pues, si uno quiere, son contradicciones por decir mi pareja, al momento de enterarse de que tenía cáncer, él lo primero que dijo es, te sanas tú y terminemos el embarazo. Pero como yo ahí reaccioné, pues, como en ese momento, yo dije, no, esperemos, a ver qué es lo que tenemos que hacer y a ver si el bebé puede, pues, continuar, si podemos continuar con... Ahora sí, ¿qué fue lo que hubo que hacer o cuáles fueron las posibilidades y cuál fue la manera que encontraron para que fueran viables ambos? Listo, no, mira, fue muy sencillo, porque como no me podían hacer exámenes diagnósticos, lo principal era atacar, como reducir el tamaño del tumor. Porque yo tengo un tumor muy grande, entonces, era como reducir el tamaño del tumor mientras se da el término del embarazo. Entonces, comenzamos con una quimioterapia blanca, pues, blanca, que supuestamente conmigo comenzaron al revés. Con la mayoría de las pacientes se comienza con quimioterapia roja, las operan y terminan con una quimioterapia blanca. A mí me comenzaron con quimioterapia blanca cada ocho días. Tuve siete sesiones de quimioterapia. Por ahí en la cuarta sesión de quimioterapia me dieron unas contracciones, entonces entré por urgencia. ¿Eran consecuencias? ¿Te habían advertido que podía ser consecuencias o nada que ver? Siempre me dijeron que la quimioterapia con el embarazo no tenía ninguna consecuencia, o sea, que se podía realizar normalmente este tipo de quimioterapia, la blanca, con este medicamento. ¿Y ya fue en el último trimestre de tu embarazo? Sí, porque en los dos primeros, bueno, el primero sí puede causar deformaciones y todo eso. ¿Con esa blanca todavía tenías pelo? Pero igual se me cayó. Igual con la blanca. O sea, yo empecé a la tercera sesión ya se me cayó. Y esa que es uno de los grandes temores de toda mujer, ¿pasó a un segundo plano ya haciéndote cargo de tu embarazo? Ah, sí, no, eso a mí no... Sí. No, realmente la pérdida del cabello, el primer día es impactante cuando tú ya te tienes que tusar porque te empiezas a peinar y ya es la mata de pelo que te queda, te bolas todo el día. Y yo, ay, no, ya me tengo... Ese día sí como que... Y el cambio porque el peso en el cabello, o sea, vos sentís que tenés una cola y no tenés cola y todo eso. Pero ya no, uno se acostumbra, pues no pasa a un segundo, no, ni a un segundo plano. Eso no pasa a importar realmente. Ya estabas súper concentrada en tu bebé. Sí. Entonces luego de... Tuve unas contracciones, vuelvo a retomar, tuve unas contracciones y ahí el feto empezó a perder ganancia de peso. ¿Eso es cierto? ¿Se estancó? Se estancó. Él se estancó por completo y eso fue como tenía 30 semanas de embarazo. Entonces lo que se hace es planificar que por lo menos el feto alcanzara los 2.000 gramos y naciera prematuro, pero que tuviera los 2.000 gramos pues para no... Y me vivían monitoreando, tenía doplers y todo eso cada 8 días, cada semana, hasta que fue el día del nacimiento. Completí las... Cumplía las 37 semanas, se tiene al bebé y ya nacía. No. ¿Parto inducido? Parto vaginal, súper bien. No es cesárea, según lo que me comentaba la oncóloga, mi doctora, porque hay mucha pérdida de sangre, las heridas y todo eso. Con la quimioterapia el riesgo de infección es mucho más grande. Entonces cuidar una herida es también muy riesgoso, más delicado. ¿Nació sano el bebé? Súper sanito, muy sano, pesando los 2.000 gramos normal, pequeño, de 40 centímetros, pero en salud está súper bien. Sí, una miniaturita, pero ya está muy grande, pues ya ha crecido, ya ha alcanzado como el peso regular que deben de tener los niños. ¿Cangurito? Canguro. Fui mamá canguro. ¿Además? Además, sí, un mes ahí con el pegadito acá al pecho. Y mientras tanto, ¿tu tratamiento qué? No, yo el tratamiento se paró 10 días antes de tener al bebé, para no estar muy contaminada pues con la quimioterapia. Quimioterapia. Y lo volví a retomar el viernes pasado. Volví a empezar quimioterapia otra vez. ¿Blanca? Blanca. ¿Cómo allá en qué vamos? No, blanca por el momento porque estoy en diagnóstico. ¿Lactancia no hay? No hay lactancia. Es leche en polvo, pues la leche medicada. Pero va muy bien el bebé. ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes ahora de mamá, mamá con cáncer, enfrentando esto? Es difícil porque en el tiempo, tú no duermes, te duele el cuerpo, la quimioterapia hace que te duela mucho. En mi caso, pues me duele mucho el cuerpo, pierdo fuerza. Entonces, por ejemplo, en estos momentos el bebé puede que no pese nada, pero me pesa. Ya ni lo puedo cargar bien. Pues un momentico, sentadita y ya. Pero hay que irnos acostumbrando ambos como a este proceso. ¿Qué se sigue en cuanto a tu tratamiento? Estoy a la espera porque estoy en exámenes diagnósticos porque no me los pudieron hacer al principio. Hay que ver si hay metástasis o si el tumor creció y todo eso. Entonces, estoy a la espera de que salgan todos esos resultados. Pues primero voy a decirte que muy valiente estar aquí sentada contando esta historia sin saber además qué va a pasar y esto para dónde va. Bueno, yo también lo he hecho y pues no es fácil, pero uno lo hace también como porque otras personas que puedan estar atravesando por lo mismo, como que encuentren luz al final del túnel, como dice el dicho por ahí. Pero como hoy nos concentramos es en el tema del cáncer durante el embarazo, eso implica una maternidad. ¿Te angustia lo que pueda pasar ya con esa criatura ahí? Claro. Te lo preguntas mil veces. ¿Es como digamos tu gran tema? Claro, no es preocupante uno saber porque como en estos momentos es incierto lo que pueda pasar y uno no sabe si hay el tratamiento, si es un tratamiento paliativo, si hay metástasis, pues obvio que pienso en el futuro de la criaturita, del bebé que está muy pequeño. ¿Y qué te ha ayudado? Por ejemplo, ¿de dónde has tomado fuerzas para hacerle frente? Pues para estar hoy aquí, sentada aquí, contando esta historia, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Cómo va a seguir? ¿Cuál es esa fortaleza y ese paso a paso? Pues mi compañero me ha ayudado mucho, tener la pareja y sentirlo pues ahí que siempre va a estar conmigo, eso me ha ayudado mucho. Y aquí está, atento, detrás, todos los humanos, Alexander, que sabemos que es un gran apoyo y es ahí. Pues ya tiene todos los méritos pues para la liga, la justicia va, es de superhéroes ya... Por eso decía, si todas nos convertimos en superhéroes, como vimos en el video, pues esto lo enaltece aún más en medio de tratamientos, uno embarazo es complejo, aquí lo hemos dicho, no es una enfermedad pero tiene todos los síntomas, a eso pues súmele una quimioterapia, no solamente químicamente y físicamente lo que ello implica, sino mentalmente, ¿no? Que es como la parte más devastadora. Y también te altera un poco, pues hay veces el genio, pues el estado de humor te cambia, fuera de eso la depresión postparto, aumenta la depresión por estar en tratamiento de la quimioterapia, del cáncer, entonces ahí ya si vienes que no, entonces acabé de tener un hijo, ya no tengo pelo, entonces estoy fea. Pues son un montón de cosas que se van juntando, pero no, uno tiene que... Yo no sé si te ha pasado... Oye, tú te ha dicho una cosa con el perdón de Mónica, no estás fea, estás muy hermosa. Gracias. Muy bien. No, pues con el perdón de Alexander, ya hay que mirar un feo tan mal, pero bueno. No, yo no sé si te ha pasado, pero asumo yo que ha de ser muy contradictorio esa angustia en la que se convierte tener un bebé de dos meses, pero a la vez es en este momento como tu gran motor y tus ganas de luchar y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y voy con toda y el cáncer no me va a ganar y hasta donde tenga que llegar. Es mi mejor amigo el cáncer, él se convierte en... el bebé es el motor por el que tengo que salir adelante y la enfermedad te enseña a vivir de otra forma diferente totalmente, o sea, a ver, a apreciar las cosas, a las personas, los momentos, todo de una manera totalmente diferente. Yo por eso decía al comienzo que es una de las frases que más me ha impactado en esto, que estoy viviendo con mi mamá, que me hubieran dicho, el cáncer es una enfermedad tan linda, pero uno lo empieza a descubrir cuando lo vive. Cuando lo vive, sí. Sí, a veces recibe tanto amor que es como agobiante. Eso sí, uno a veces tiene que aprender a recibir y a recibir y a recibir porque de pronto tú has dado mucho. Yo en estos momentos estoy como aprendiendo a recibir todo ese cariño que no sabía que las personas tenían para mí. Incluso hasta esa pérdida del cabello debe ser un elemento positivo de la enfermedad. Eso es para no dejar que la tristeza no le toque ni un pelo. Eso es verdad. Eso es lo que pasa. Y es para dejar el cáncer con los crespos hechos después. Eso es lo que pasa. Y se hace el proceso y cuando hay ese acompañamiento de la familia, cuando hay esa motivación de los hijos, pues todo se puede lograr. Todo se puede lograr, sí. Pues digamos que aquí hay un ingrediente adicional que cobra mucho peso y pues si de hablar de ingredientes se trata, diría yo, mucho sabor, que es un bebé, ¿cierto? Y entonces la cosa se maneja distinto porque uno ya no piensa en que solo soy yo y tengo cáncer yo, sino que uno tiene que sacar fuerzas para luchar por otra persona que uno sabe depende 100% de uno. Pero quienes puedan estar pasando por un proceso similar con o sin bebé a bordo, ¿tú qué les dirías, por ejemplo, en cuanto a afrontar cada situación, como dice este programa, paso a paso? Pues paso a paso uno tiene que tener mucha fortaleza y siempre ser súper positivo. Yo digo que la actitud, como uno tome las noticias, es lo que más le ayuda a uno. Uno no se puede dejar desfallecer, pues, por una noticia de esas. Yo me considero, yo soy muy positiva y todos los días saco la fuerza y sonrío y le doy gracias a la vida, al universo, de que todavía esté acá y tenga un poquitico de fuerza. Tratar de no quejarse mucho, pues, porque está bien que eso traiga dolores. No victimizarse. Traiga, sí, traiga dolores, traiga, tú no puedas dormir fuera de que te da insomnio, no puedes dormir también por el bebé. O sea, es que se vuelve un poquito complicada la cosa, pero igual hay que ponerle mucho amor y muchas ganas a salir adelante. Y es capaz, esto se puede vencer. Uno puede vencer al cáncer. Sin embargo, y aquí es tema, creo que todos los días voy a poner el ejemplo de las blogueras, aquí muchas psicólogas, pues, esto se ha vuelto como un boom. Y muchas psicólogas han afirmado que se han vuelto, digamos, algo en su contra, porque quienes la siguen y no les funciona lo mismo y no sonríen a toda hora y su maternidad no es la perfección que aprecian en otras mamás a través de las redes sociales, pues, pues, se deprimen, ¿no? Y dicen, pero esta, ¿por qué puede sonreír en todo momento? Y estarán pensando lo mismo en este instante o cuando yo cuento mi historia también a través de las redes, que somos muy felices y tan fuertes y tan buenos que son capaces, pero hay momentos duros, ¿no? Todo es felicidad y se va a caer. Sí, te dan ganas de llorar y si lloras todos los días está bien, porque uno tiene que expresar lo que siente. Yo lloro, yo hay días en los que siento que no soy capaz de seguir adelante, de que el cuerpo no me da más, de que no quiero nada, pero hay que sacar las fuerzas de donde sea. Hay que sacarlas afuera, hay que sacar las lágrimas, porque es la mejor manera de limpiar el alma, Marcela. Vamos a ir a la línea, porque está con nosotros Ana María, 268-6033, mamá de Susana. Ana María, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien, señorita, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene Susana, por favor? Susana en este momento tiene 10 años. 10 años. Ana María, ¿cuál es tu inquietud o tu aporte a nuestro tema? No, mire, yo quería simplemente dar como un testimonio de vida. En este momento yo estoy feliz, yo le doy gracias a Dios, porque yo tuve, cuando estaba en embarazo descubrí que tenía cáncer, ¿cierto? Entonces el médico me dijo a mí, pues muchísimas cosas, opté por otros médicos, un médico, pues el último pediatra me dijo que mi hija podía nacer y que ella me podía salvar la vida. Yo tenía cáncer en la matriz, estaba pues avanzada. Esperamos el parto y nació mi hija, a los tres meses pues descubrieron que ella no tenía ni una sola célula cancerígena, que gracias a Dios y a mi hija, el parto pues como por el tema pues de cuando uno puja, salieron como todas las células cancerígenas. Entonces en ese momento yo lo doy gracias a Dios, por eso, porque por medio del parto salió pues como todas las células y nació mi hija súper bien, en este momento estoy súper bien, no tengo nada, gracias a Dios. Entonces es un gran, pues es un gran testimonio en este momento de vida y que pues la muchacha que está ahí sentada es una valiente y que Dios le va a ayudar muchísimo y que ahí vamos para adelante. Así es, Ana María, gracias por compartirlo. Y pues claro, todos en este momento las mejores energías para que Marce llegue al fin de este proceso y pueda disfrutar su maternidad tranquilamente y disfrutarse cada día junto a su hijo. Que nada debe haber sido así, pues has tratado de disfrutarlo, pero hay veces quisieras dar más y no puedes, pero uno hace hasta donde puede con lo que tiene, siempre lo hemos dicho aquí. Y como mamá siempre entregamos lo mejor, mucho o poco, pero es lo mejor que tenemos. Marce, muchas gracias, de verdad, comparto las palabras, pues muy valiente para nosotros, para el programa, para el público, para otras mujeres, pues incluso para mí que estoy pasando en estos momentos por esta situación difícil, también aprendiendo un montón de la enfermedad, del cáncer, de las emociones. Es muy valioso el testimonio que estés aquí, lo valoro un montón. Además viene un super examen, como de cuatro horas, gracias por estar aquí. Gracias, que estén muy bien. Muchas suerte, estaremos muy pendientes, trataremos de hacerte seguimiento, te mandamos toda la mejor energía. Y así como nos contaba la historia anterior, de qué pasó, que se expulsaron las células, pues bueno, ya vendremos a conversar esto con el experto, a ver esto, cómo se trata, cómo se aborda, cuál es el camino más viable, cuáles son las opciones, qué pudiese ocurrir y qué no, para que entendamos también un poco de qué hablamos. Nos vamos a ir al corte con el dato y ya regresamos. El dato en Paso a Paso, se estima que se diagnostica un cáncer en una de cada mil mujeres embarazadas. Es posible que esta frecuencia crezca en el futuro a medida que las mujeres retrasan la edad en la cual se quedan embarazadas. Ya hablamos más del tema, regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Bien, Jerónimo, y se va a aplaudir doble, porque hoy te debes estar viendo cuando te veías, viendo Paso a Paso, que te veías, que te veíamos también. Ah, nuestro Mamarasi de Paso a Paso, ahí estaba Jerónimo, recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Hoy nuestro tema, cáncer durante el embarazo, la línea está abierta, 268-6033, ya tuvimos nuestra vida real, una super heroína, ahora vamos con otra super heroína que está en el otro lado del tema, es nuestra experta en Paso a Paso. Lina Torres, Lina, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Lina, gracias por estar acá. Tengo que, no, es que me da, médica cirujana ginecobstetra, con subespecializaciones en mastología, miembro de la Sociedad Antioqueña Ginecología y Obstetricia, y además, lo más importante, mamá de Daniel y Miguel. Bien, bienvenida. Muchas gracias. Mejor imposible, ¿cierto? Lina, pues no, decía yo que gracias por estar acá, pues sabemos de esas agendas, y usted, yo ahora sí que lo sé, o sea, ayer pregunté en una cita cuántas cirugías a la semana, y me dijeron, no, por ahí unas 15. Más o menos. Todas de cáncer, ¿qué estamos comiendo, qué estamos haciendo, qué está pasando? Pues yo realmente creería que no es tanto tan epidemia como suena, lo que pasa es que ya tenemos muchas opciones de tratamiento, entonces antes lo que no era operable es operable, y obviamente también ya logramos más diagnóstico, porque ya hay más exámenes, más sensibilidad de las pacientes, hay la necesidad de la mamografía, entonces sí hay más diagnóstico, pero todavía no se considera una epidemia realmente. Pero sí el estrés y todo esto. Sí, claro, la vida que llevamos, lo como comemos, el estrés, lo poco que nos cuidamos, los errores en la dieta y la falta de ejercicio influyen no solo en mamas, sino en otro tipo de tumores. Yo en esto he ido aprendiendo un montón y también he ido saliendo de un montón de dudas que quisiera también la gente conociera, porque esto llega, les digo, en el momento menos esperado. Nosotros no estábamos buscando nada, fue una mamografía de control, yo les hice un video como motivando a que se hagan de verdad la mamografía, porque llega en el momento menos esperado. Y uno empieza a enterarse de un montón de términos y de cosas que va descubriendo en el camino y que hacen más amigable, digamos, el transitar por el cáncer. Y entre esos se encuentra uno que donde el médico mastólogo cirujano, que donde el oncólogo, ¿cuál es como la gran diferencia estos dos que tienen que ver directamente con el cáncer de mama? Bueno, en el cáncer de mama hay muchos especialistas que tienen una alta responsabilidad dentro del proceso. Entonces, el cáncer de mama en general se maneja de dos formas, una es como la parte local y una es la parte sistémica. Dentro de la parte local está el cirujano de mama, que puede ser un cirujano oncólogo, un ginecólogo oncólogo, un mastólogo o un cirujano mastólogo oncólogo. ¿Cierto? Todos son como especialidades que tienen un mismo fin, que es la mama, y algunos tienen otro plus alrededor. Entra también dentro del proceso, también de la radioterapia, que estamos hablando de la parte local, donde está el radiooncólogo. Entonces, son especialistas en la parte de radioterapia, cómo irradiar la mama, la axila o los ganglios, pues a nivel de la parte local. Y ya la parte sistémica del cáncer la maneja el oncólogo clínico, que es el encargado de definir qué quimioterapia necesita la paciente y hacer todo el seguimiento de ese proceso. Entonces, influyen también los radiólogos, hay radiólogos oncólogos, hay psicólogos oncólogos, o sea, todo lo que tenga el apellido oncólogo es una especialidad que está enfocada en las pacientes con cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es, yo creo que es, como tú decías, algo muy positivo dentro de un proceso que uno no entiende. Científicamente hablando, es un proceso donde normalmente la célula tiene unos mecanismos de defensa y unos mecanismos donde ella lleva como un circuito, como un, se llama un ciclo celular. Lleva su ciclo celular y cuando algo pasa, la célula se enferma, alguien la recupera y dice, no, tú estás enferma, te vas. Tú eres muy grande, te vas. Y eso hace que no se dañe todo el ciclo celular. En estas pacientes, no solo del cáncer de mama, sino de otro tipo de tumores, ¿qué pasa? Las células empiezan a formarse anormalmente, más grandes, deformes con respecto a la célula normal y no hay quien la saque de ese ciclo. No hay quien la pueda recuperar para que la célula siga su función y empieza a deteriorarse. En el caso del cáncer de mama, ocurre generalmente lo más común dentro de los conductos de la mama, que es por donde salía la leche en el proceso de lactancia, y las células empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a deformarse, que es lo que conocemos como un carcinoma ductal in situ. In situ es adentro del conducto, pero ya son muchas, muchas, muy grandes, rompen el conducto y eso es lo que conocemos como un carcinoma ductal infiltrante. Eso hace, y me voy a adelantar un poco, inviable absolutamente que una madre a la que se le haya descubierto cáncer durante la gestación o incluso antes, cáncer de mama, pueda lactar. Pueden lactar desde que no tengan en ese proceso la quimioterapia, porque la quimioterapia sí puede hacer que esas sustancias sean tóxicas para el, pasan por la leche y sean tóxicas para el bebé, pero si la paciente no tuviera en ese momento un proceso de quimio, no hay interferencia con la lactancia. Lina, enfocándonos en el estado de embarazo, ¿es más complejo la detección del cáncer en el embarazo por los demás síntomas que se desarrollan? ¿No puede ser más fácil porque, digamos, la mujer está en observación más tiempo por su condición de embarazada? ¿O sea, es más difícil? No, sí, es mucho más difícil. Se habla incluso de retrasos de uno hasta tres años, de un mes hasta tres años con respecto a una paciente normal. Son pacientes jóvenes, pacientes que tienen un influjo hormonal importante donde la mama está turgente, está grande, está edematizada. Entonces, es muy difícil diferenciar qué es una masa normal de una masa no normal. En el embarazo y en el proceso de lactancia ocurren normalmente masas, que son masas de leche o fibroadenomas o adenomas que la glándula está completamente inflamada. Entonces, diferenciar eso de un cáncer es complicado y fuera de eso, una paciente en embarazo y en el proceso del posparto, porque cuando hablamos de cáncer de mama en embarazo, no es solo en embarazo, se diagnostica hasta un año después del embarazo o en todo el proceso de lactancia. Entonces, la paciente está tan enredada con sus controles prenatales o en el caso de ella con su atención del bebé, que ya el autocuidado, el autoexamen y todo el proceso de la mama se pierde. Entonces, es mucho más difícil de diagnosticar, no solamente clínicamente, sino radiológicamente también. Yo decía ahora, el embarazo no es una enfermedad, pero tiene todos los síntomas. ¿El cáncer tiene síntomas o solamente cuando ya nos vemos la masa es que lo detectamos o más allá de eso hay una sintomatología asociada? Yo lo que les explico a las pacientes es que no le pongan atención a las sensaciones. Lo que tú dices son los síntomas como chuzadas, punzadas, ardores, quemones. Esas sensaciones realmente no son una alarma, pero es lo que yo me observo. Que se me hundió un pezón, que estoy botando sangrecita por un pezón de manera espontánea. O sea, los visibles, los tangibles. Los visibles o tangibles, exactamente. Una paciente puede encontrar o un médico puede diagnosticar un cáncer de mama antes de que la paciente tenga esos signos, gracias a la mamografía, digamos que ese es el beneficio que tiene la mamografía, y es que podemos encontrar un cáncer antes de que sea evidente, antes de que incluso sea una masa, por cambios en el tejido, por microcalcificaciones. Entonces, eso es algo que ni el autoexamen de la paciente, ni el examen clínico del médico va a lograr hacer un diagnóstico. ¿Y esa mamografía se la deben hacer las mujeres a partir de qué edad? Porque generalmente las mujeres en embarazo, pues quedan en embarazo antes de los 40. Ahora veíamos en el dato que aumenta las probabilidades de contraer el cáncer, porque cada vez está retardando más el tiempo de quedar en embarazo. Pero, ¿cuándo se hace uno normalmente la mamografía? En el caso de mi mamá, por ejemplo, era imposible detectarlo tocando. Si no se hubiera hecho la mamografía a tiempo, la historia sería muy distinta. Completamente diferente. La mamografía es un examen que por guías internacionales se recomienda a partir de los 40 años. Lo que pasa es que nosotros, como Colombia, somos un país que tiene escasos recursos, y la idea del Plan Nacional del Cáncer es tratar de enfocar los recursos en la población de mayor riesgo. Por eso acá dentro de las guías habla de por encima de los 50 y hasta los 75 años. Yo usualmente lo que hago es que si la paciente tiene antecedentes importantes o algún signo de alarma, empiezo el control a partir de los 40 años. Pero si es una paciente completamente sana, sin historia familiar y no le encuentro como ningún factor de riesgo, no está mal empezar a partir de los 50. ¿Y se hace cada cuánto una mamografía? Las guías dicen cada dos años, pero por la misma razón que te explico, por tratar de reservar un poco más de dinero para otra población vulnerable, pero puede hacerse cada año, debe hacerse cada año. ¿Y las entidades de salud están en la obligación de hacerla cada que uno quiera? No, cada año. ¿Mínimo cada año? Ellos pueden basarse en las guías, que dicen que son cada dos años. Y está bien porque realmente el proceso de un cáncer se cree que dura más o menos 18 meses. O sea, de no tener nada, no es un dato matemático. O sea, pueden haber tumores de 10 años que no se había descubierto la paciente. Yo pregunté eso ayer. ¿Podemos saber cuándo apareció o no? Pero realmente tú puedes tener una mamografía completamente normal y a los dos años es seguro revisarla porque se cree que en esos 18 meses puede haber un hallazgo y llegas a tiempo a los 24 meses. Entonces, mínimo cada año, máximo cada dos años. Vamos a recibir a Claudia, que está en la línea 268-6033. Mamá de Luis Ángel. Claudia, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, Claudia. ¿Contentos de escucharte? ¿Qué edad tiene Luis Ángel? Mi hijo tiene 14 años. 14 años, muy bien. ¿Y cuál es tu inquietud o tu experiencia, Claudia? Mi experiencia no es tanto... Sí, por el cáncer, porque he visto muchos, muchos, como te digo yo, muchos casos de estos. Pero no había visto la valentía que tuvo la señora que fue a exponer el caso. Es algo, pues, muy lindo que ella misma y cuidar la vida y batallar por su vida para su hijo. Pues, es algo muy hermoso. Y que le digo yo a las mamás, tengan fuerza y no nos dejemos batir por las enfermedades. Dejemos... Dejemos... Dejemos por nosotros mismos y aceptemos lo que tenemos. Claudia, muchas gracias. Yo creo que esa sonrisa ya, Marcela, no está alambrada, pero te devuelve también las gracias. Y ella sí que está con todas las ganas de luchar contra esa enfermedad. Quiero yo preguntar por el procedimiento. Es decir, se detecta, hay cáncer. ¿Y qué pasa de ahí en adelante versus una mujer que esté en embarazo? Ya nos contaba Marcela, ya no se pudo hacer ninguno de los procedimientos habituales, dada su condición. ¿Cuáles son como las limitantes en ese caso? Pues, la limitante que a la vez es una forma de empoderarse es el feto. En ese momento hay que pensar en el binomio madre-hijo para poder darle seguridad y garantía, entre comillas, a los dos. El tema del aborto, digamos que es un tema sensible, pero científicamente no se ha demostrado que si la paciente termina su embarazo, le va a ir mejor que la que continúa su embarazo. Porque realmente los procedimientos pueden hacerse de una manera, de pronto, un orden diferente y más calculado que la paciente no embarazada, pero pueden realizarse igual una cirugía, igual puede recibir quimioterapia que sí tiene efectos adversos y puede recibir, lo único que no puede recibir la paciente es radioterapia que siempre se deja para después del parto. Entonces, la diferencia es, primero no puede hacerse todos los exámenes de extensión para descartar una enfermedad metastásica como la otra, pero hay alternativas, o sea, puede hacerse una radiografía de tórax, puede hacerse una ecografía abdominal y también depende del estadio de la enfermedad. Si son estadios muy tempranos, pues probablemente estos exámenes no nos van a cambiar mucho la conducta, diferente a estadios avanzados. ¿Esos exámenes se cambian por otros o se aplazan? Hay unos que se aplazan. Como te digo, en general el cáncer de mama, los sitios más frecuentes de metástasis son pulmón, huesos e hígado. Entonces, hígado lo puede resolver con una eco de abdomen, pulmón lo puede resolver con un rayos X de tórax, que se le pide en el centro de radiología una protección al feto, una protección abdominal a la mamá, y la gamografía ósea sí no es lo ideal, pero puede reemplazarse con resonancia magnética ósea. Sin embargo, como te digo, no es de rutina porque depende también del estadio de la enfermedad. Independientemente de todo esto necesario para detectar el estado de la enfermedad, si hay metástasis o no, ¿cuáles son los riesgos propios de un cáncer para la madre y para el feto? Pues para la madre, dependiendo del estadio, estamos hablando de la posibilidad de una enfermedad metastásica, donde como nos decía ella, el tratamiento ya es completamente diferente, o sea, esperanza siempre hay, tratamiento siempre hay, posibilidades siempre hay, pero la perspectiva puede cambiar. Y como en el embarazo se diagnostica un poco más tarde, esas pacientes frecuentemente tienen más metástasis axila, tienen tumores más grandes, como ella nos contaba, y tienen más posibilidad de enfermedad metastásica. Y con respecto al feto, pues el proceso del tratamiento también puede afectarlo, o sea, aunque se puede dar quimioterapia, no es inocua, o sea, la quimioterapia puede producir bajo peso al nacer, amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, aborto, muerte en útero, y puede producir ciertas malformaciones. ¿Las posibilidades de que el feto nazca con cáncer no tiene nada que ver, no está asociado? No, para nada, porque esto no es una enfermedad contagiosa, esto es una enfermedad de un deterioro celular, que generalmente se explica por la edad. En el caso de mujeres tan jóvenes, puede haber un contexto genético, hereditario, pero no a través de la manipulación o del contacto de células. Pero antes de irnos a la línea, ¿el cáncer qué es lo que hace? ¿Se va comiendo el cuerpo por dentro? Porque si no hay síntomas, pues yo no le... Pues porque les digo esto porque mi hijo me ha preguntado, mamá, ¿qué es lo que tiene Irmita? Así le dice a mi mamá, si yo la veo bien, pues sí, está enferma por dentro, pero realmente hay un tumor, pero entonces si está sana, pues ella está con energía, puede hacer... ¿Qué es lo que pasa? Como las células están desordenadas y están creciendo anormalmente, la función de la célula no es la misma, entonces empiezan a ver, encontrarse deterioro de los órganos y como al final es una proliferación, van formando tumores, por ejemplo en el hígado, pero no es que coma porque no es... ¿Coloniza? Exacto, coloniza, invade y daña la función del órgano que está invadiendo. Nelly está con nosotros en la línea, mamá de Paula. Nelly, bienvenida, ¿cómo vas? De lo más de bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, Nelly. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema hoy? Vea, mi aporte es porque me interesa mucho el programa, ¿cierto? Está súper especial. Resulta, yo tengo 70 años, pero resulta que hace un año me hicieron la mamografía y yo tengo muchos ganglios en el busto izquierdo y me duelen demasiado y me dolió impresionante esa mamografía que pasan hasta dos meses con el dolor en el busto izquierdo. Entonces a mí me dijeron que no me volviera a hacer la mamografía, que me hiciera la ecografía, pero resulta que el médico no me la manda, sino que me manda la mamografía y yo hace más de un año que no me la hago porque le cogí pánico a ese examen. Entonces díganme ustedes, ¿ustedes qué me dicen? Si es cierto de que le maltratan a un el busto, el dolor en los ganglios es tremendo, el maltrato es horrible, entonces no quiero volverme a hacer la mamografía. ¿Cuáles son los derechos? También como pacientes, en estos días me escribí a alguien que su mamografía había dado varios tumores o ganglios, no sé cómo se les llama, pero que no le habían querido seguir avanzando el trazamiento porque no tenía antecedentes. Entonces, ¿cuál es el criterio y cuál es el derecho de uno como paciente a exigir? Yo diría que más allá del deseo de exigir es entender que el médico tiene un sustento científico y que a veces la intervención también es enfermedad. Entonces, el hecho de que ella, por ejemplo, en su caso quiera la ecografía, no quiere decir que eso sea lo adecuado. ¿Por qué? Porque la ecografía no reemplaza lo que hace la mamografía, sobre todo en una paciente de 70 años donde la mama tiene, digamos, que muy buena posibilidad de hacer diagnóstico por mamografía. ¿Qué hace la ecografía? Detecta masas. Pero es que nosotros queremos detectar el cáncer antes de que sea una masa. Por eso el examen ideal para hacer un diagnóstico temprano sigue siendo la mamografía. ¿Cuál es la idea de pronto con ella? ¿Qué le recomendaría yo? Tres, cuatro días antes del momento de la mamografía empezar a tomar antiinflamatorios. Cada ocho horas, dependiendo del antiinflamatorio que vaya a tomar, o mañana y noche. Hacerlo incluso el día de la mamografía y dos días después. ¿Eso le va a disminuir el dolor? Para tratar de disminuir un poquitico el dolor. Porque da tristeza perder la oportunidad de un diagnóstico oportuno por dolor. Muy bien. Hoy hablamos del cáncer durante el embarazo y todavía hay mucho que conversar. Muchas dudas. Cada vez en el camino nos van surgiendo más. Y a la pausa nos vamos de nuevo con el dato y ya regresamos. Nuestro dato en paso a paso. De todos los cánceres que ocurren durante el embarazo, uno de cada cuatro son cánceres de mama. Aproximadamente con la misma frecuencia aparece el cáncer del cuello del útero. Los siguientes dos tipos de cáncer más frecuentes se derivan de las células de la sangre y son las leucemias en un 15% del cáncer en embarazadas y los linfomas en un 10%. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 Luego de nuestro mamarazzi llegamos con una invitación para el 2 de septiembre, Moni, la carrera de las rosas, de modo rosa. Pues mire, la invitación es a que se inscriban, ahora hay unos precios especiales, están en preinscripciones y pueden hacerlo todos, corran o no corran, sean o no deportistas o yo leo, esto le cae, porque las modalidades son 10K, 5K, 2K o este AK. No se tiene que mover. La idea es que, además de que esto es una fundación que por supuesto va a ayudar a muchas mujeres quienes estemos allí participando, corramos con el corazón por las mujeres que amamos. Es poner una intención en esos pasos que vamos a dar ese 2 de septiembre por las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, cada vez es más frecuente que todas, conozcamos a alguien cercano con cáncer, particularmente el cáncer de mama que es como el más frecuente en las mujeres. Pero pues claramente yo este año tendré una intención muy fuerte, el año pasado la corrí sin saber que esto me iba a tocar y pues bueno, aquí estamos de nuevo dándole la cara, poniéndole el pecho al cáncer también y la invitación es a que seamos muchos ese día. Estas mujeres necesitan de mucha compañía, de mucha fortaleza, ustedes no saben lo que significa para una mujer con cáncer que un evento como esto se haga como a su alrededor y que sea además tan exitoso. Entonces, invitadísimas todas a que corramos por las mujeres que amamos. Yo me voy un poco atrás porque me queda una duda y lo pienso como pareja también, como hombre, a qué se le da prioridad en el manejo de esta enfermedad durante el embarazo a la salud de la mamá, del feto, depende del trimestre del embarazo, depende del cáncer, cuáles son los... Es un dilema ético muy fuerte. Tomar decisiones de qué vida puede ser más valiosa yo creo que es muy difícil. Gracias a Dios en el cáncer de mamá como tenemos la opción del tratamiento, la recomendación del aborto no es un... no nos va a beneficiar de una manera importante. Y obviamente también depende, como tú dices, del estadio o del trimestre en el que se logra el diagnóstico. Obviamente, si hay un diagnóstico después de la semana 18 hay más oportunidades de tratamiento, pero si el diagnóstico se hace a la cuarta, quinta semana, cuando apenas se está empezando un embarazo, pues la paciente para poder empezar un tratamiento va a tener que esperar dos meses, dos meses largos y eso obviamente va a generar una angustia. Sería el único momento donde uno podría decidir, existiría, entre comillas, algún beneficio. No soy capaz de decirlo porque soy obstetra y soy toda la vida trabajando, recibiendo bebés. Entonces decidir cuál vida es más valiosa creo que es muy difícil. Pero en el caso del cáncer de mamá hay oportunidades sin necesidad de recurrir al aborto. El tema emocional, tema del que aquí, pues por nuestro contenido, por nuestro objetivo, lo hemos hablado montones de cómo afectan las emociones a un feto. Bueno, aquí sí que se hace evidente qué pasa y cómo se le da el manejo a esa montaña rusa de la que yo ahora hablaba, teniendo a alguien adentro que se está viendo afectado además por todo lo que sentimos, lo que pensamos. Cuando un día se levantan que no quieren vivir porque pasa y hace parte del duelo y del ciclo, cuando el otro día se levantan a darle con todo el cáncer y así se mantiene la cosa, pues emocionalmente cómo se afectan uno y el otro y qué se hace para menguarle un poquito a los efectos. En el caso del cáncer es muy importante el ánimo porque realmente es difícil hablar de una parte científica en esto, pero sí se ha demostrado que las mujeres que tienen una actitud positiva ante la enfermedad y ante el tratamiento pueden tener menos efectos adversos y por eso son estas cosas, la carrera de las rosas, la oncoimaje, el maquillaje, las pelucas, los turbantes, todo este boom que vemos es para darle a la paciente como otra visión de la enfermedad. Entonces obviamente para el caso de ella que tuvo tan buena energía y es tan positiva, el éxito se nota ahora. Y en el caso del bebé, yo creo que ellos son tan fuertes que inevitablemente nacen siendo niños felices y por más que la mamá haya pasado por todos esos altibajos, el hecho de que tenga una mamá guerrera como ella ya lo hace mucho más fuerte y mucho más feliz que el hecho de que haya estado algún día triste. Entonces en general científicamente hablando no. Es como si esa es la condición que les tocó vivir, los hará más fuertes también. Sí, probablemente, probablemente. Acompañarse obviamente de la familia. Porque también el tema de darse de látigo, yo tengo un bebé y no puedo. No funciona, no funciona, hay que vivir el hoy. Agrava un poco las cosas. Yo te he explicado ahorita, en este proceso del cáncer es muy, muy valioso y yo creo que en la vida, o sea, lo que yo aprendo al lado de las pacientes no tiene nombre, es vivir el hoy. El problema de hoy, resolver la situación de hoy sin estar pensando en el futuro. Ella hoy está disfrutando su bebé, está siendo la mamá más amorosa y exitosa del mundo. Lo que venga después verá cómo lo enfrenta. Lina, de pronto el tema hormonal propio de un embarazo, ¿hace que el cáncer sea más agresivo, se desarrolle más rápido o no tiene ninguna incidencia? Realmente no se sabe bien si es el tema del embarazo o la edad del embarazo. Porque las pacientes cuando tienen un cáncer de mamá más joven, más jóvenes se caracterizan por tener un perfil de enfermedad un poquito más agresivo. Entonces, en el caso de ellas, es difícil diferenciar si fue el embarazo o es la edad a la que la tuvo, además del diagnóstico que no se hace de manera oportuna. Si se ha recuperado ese cáncer, incluso llevado a cabo su embarazo, a feliz término, bueno, y un bebé sano, saludable, ¿puede volver a quedar en embarazo después de una quimioterapia, un tratamiento de estos? Lo que se recomienda es esperar aproximadamente dos años como para tratar de mejorar toda la parte de limpieza del organismo, pero puede volverse a embarazar y ser una mujer completamente sana. Ella lo decía, la intención del tratamiento es curativo y la idea es que se cure. Muy bien, pues yo creo que nos despedimos y quiero hacerlo también como con un mensaje final de parte de quien todos los días recibe casos en el consultorio de recibir esta noticia y empezar a vivir con el tema y todo lo que ello conlleva. Siempre lo asociamos de una con el pelo, se te va a caer el pelo, se te van a caer las pestañas, las cejas y pues realmente eso da muy duro, pero pues si al cura, pasa. Paso. Es vivir la enfermedad, como te decía yo ahorita, empoderarse, transformarla y entender para qué me llegó a mí este proceso y transformarlo en algo positivo y toda la familia y todas las personas que estamos alrededor, vamos a crecer alrededor de esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Leo. Espero que haya llegado este mensaje, pues como de guerreras, de sacar adelante un embarazo cualquiera que puede ser complejo con todos los síntomas que ello implica, pero bueno, hay cosas más duras. Absolutamente, a Lina, a Marcela, a Alexander, que estuvieron aquí con nosotros hoy, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros todos los días en Paso a Paso. Mañana tendremos otro tema interesantísimo que tiene que ver con la comunicación entre padres e hijos. Qué caos. ¿Habrá un truco para lograrlo? No sé, despateo y le pregunto al hijo mío. Chao. Chao, chao.